A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Algo maravilloso? ¿No te parece? Ay, mire, señorita Irina, no quiero problemas. Si me aventé es porque pensé que se estaba ahogando. Pues claro que me estoy ahogando, pero contigo. Está de plano, sí que está loca. Mire, señora, ya perdí mi trabajo, ¿ok? No lo quiero volver a perder. Además, la señora Cayetana me está esperando. Ay, no seas me hizo, Samuel, yo te mandé a decir eso. Para que vinieras, pero mi mamá le está en la casa, así que no te preocupes. Vení, señora. Venga por acá y le enseña lo que hay que hacer. ¡Hermana, únete! Este sprinkler de acá está roto. Entonces todas las batas están secas. Y mira nomás cómo está esto. Horrible. Hay que hacer algo al respecto, ¿no? ¿Y por acá atrás hay otro que está roto? ¿Qué es lo que quieres, quitarme o que me corran de aquí? Ay, cállate. Cuidado que por ahí puede estar mi hermana. Ya le dije que esto no está bien, señorita y mira. Samuel, Samuel, no seas menso, son un juego. ¿Un juego? ¿Y qué hubiera pasado si su hermana nos ve, eh? Estaría pensando lo peor de mí. Ay, qué importa, mi hermana se hizo una amargada. A ver, yo solo quería conocerte un poquito más. ¿Pero qué no entiende que yo no estoy aquí para jueguitos ni bromas? Yo vine aquí nada más a trabajar. A ver, pero, ¿es que acaso no te gusta ni tantito? Tampoco me pareció verte tan disgustado. No, mire, no es eso. Entonces. Usted es una mujer muy bella y cualquier hombre quisiera estar con usted, pero es que yo... ¿Pero qué es, Samuel? A ver. ¿Tienes una novia? Sí, sí, tengo novia. Y estoy muy enamorado de ella. Así que no se lo tome personal, ¿ok? Por fin un hombre te puso en tu lugar, hermanita. ¿No te das cuenta que provocando a ese obrero te rebajas cada vez más? No voy a parar porque tú me lo digas, Andrea. ¿Ah, no? ¿No? ¿Y qué tal si mamá te lo dice? Ay, ¿cómo se va a enterar? ¿Se lo vas a decir tú? No, ella se va a enterar solita. Y va a echar a Samuel y a todos sus hermanos a la calle. Ya me advirtió que piensas hacer contigo si te sigas comportando como una desequilibrada. ¿De qué estás hablando? ¿Tú crees que mandarte a lanzar a la alberca es el peor de sus castigos? No, Irina. Ahorita viene algo mucho peor. Fíjate que eso es mentira. Eso me lo estás diciendo para asustarme. A ver, Andrea, ¿qué quieres? ¿Que me convierta en un vaquero como tú? Por lo menos yo doy la cara por este rancho. En cambio tú, con la excusa de ser una top molo, ni siquiera vas a la universidad. Yo intento conquistar al que me guste. No como tú que los saulletas con tu carácter. Por eso yo no hay hombre que te soporte. No, Andrea, compórtate. A ver, si tú piensas que a ti te gusta esa mujer, prepárate. Porque a mí no hay hombre que me rechace.